Bienvenidos a Extranormal, el origen. Hay un lugar donde no hay manera de conservar la calma. Esta noche sabrán de qué hablamos. Es el episodio vigésimo sexto. Yo soy Samantha Arteaga y te invito a que te quedes y seas testigo del terror. Con ustedes, los mejores especialistas de todo México. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre un honor que nos permitan entrar en sus hogares. Esta noche es una noche muy especial. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial, Luisa Cárdenas. Buenas noches. Buenas noches, Octavio. Muy intrigada por esta investigación que tuvieron tan fuerte y tuvieron la oportunidad de estar los dos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, un placer estar con todo el auditorio de Extranormal. Muchísimas gracias, Luisa. Y como siempre, Miriam Verdecia. Miriam, buenas noches. Buenas noches, maestro. Una noche muy especial y complicada. Sí, señor. Muchas gracias, maestro. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y con Luisa, que la tenemos de invitada. Y ustedes, que son mi gente. Gracias, especialistas. Gracias, bienvenidos. Y así es, esta noche será muy especial. Es por eso que nos vamos a adentrar y conocer las evidencias que nos ha enviado nuestro querido público. Sí, nuestros testigos extranormales. Nuestro primer testigo es Jonathan Reyes. Él se percató que en el minuto 14, con 30 segundos, esto en el momento en el que Miriam le está recomendando a la señora hacer un pequeño ritual para que su negocio sea igual que antes, una rueda con servilletas, gira sin razón alguna. Especialistas, ¿los pueden observar? Lo estoy observando perfectamente y esto quiere decir que el movimiento energético de lo que le está pidiendo Miriam que haga a esta señora está teniendo, bueno, una repercusión. Ahí hay algo y ese algo es bueno, ese algo es de luz. Está dando un mensaje desde mi punto de vista de que está haciendo, lo que está haciendo Miriam es algo muy positivo. Miriam, qué impresión. Sí, Octavio, yo pienso que es así como usted está diciendo, porque el problema es que le estaba rezando, le estaba dando una recomendación, pidiéndole a Dios y a todas las cosas que nos administraban para que ella pudiera recuperar. Entonces, tal vez esa figura o ese ego, porque es un ego, esa energía, como dice usted, energética, se movió para darnos señal de que estaban ahí con nosotros. Exactamente, Luisa, ¿tú qué alcanzas a percibir? Para mí es algún ente que estaba dentro del lugar que no dejaba que la señora prosperara y cuando Miriam empieza a hacer la oración y empieza a ayudarla, se empieza a remover ya la energía desde ese momento. De verdad, impresionante, impresionante lo que acabamos de ver y déjame decirte que fue complicado, fue una investigación muy sentida, las emociones estaban a flor de piel, la gente oriunda de este lugar estaba pidiendo ayuda, estaba con tristeza, había perdido muchas cosas, sobre todo esta persona que perdió su clientela. De verdad, fue un trabajo excelente esa noche, impresionante esa noche y sobre todo porque Miriam hizo un contacto muy sentido con estas personas, el contacto de corazón a corazón es lo que en realidad hace la magia y es lo que puede hacer que las cosas mejoren. De verdad, increíble e impresionante investigación, qué evidencia tan fuerte. Así es, maestro, fuerte. Así es, fue una investigación muy conmovedora, pero aún hay más que presentarles. Mariana Tamaris observó que en el minuto 19 con 36 segundos, cuando el dron hace su recorrido, se ve claramente algo plasmado, como si fuera un rostro que está en la pared. Esto se empieza de una manera a iluminar especialistas. De verdad, increíble lo que estamos viendo aquí. Antes de iniciar esta investigación, hicimos que este dron entrara para revisar el lugar y poder entrar con mayor seguridad por el terreno. Y es una cara, perfectamente es una cara la que se encuentra aquí. Es una plasmación muy fuerte de toda la negatividad, de todo lo oscuro que se encuentra en esta casa abandonada. Y de verdad, estoy impresionado por lo que estamos viendo. Luisa, ¿tú qué alcanzas a percibir? Si había muchísima energía negativa en el lugar, qué bueno que ustedes pudieron trabajar, llenarlo de luz y poderle dar una esperanza a esta gente. Porque cuántas personas no están como ella, que después de la pandemia o ante una situación complicada, llega, se mete una entidad negativa y les arruina su negocio y su forma de vida. Y en esta ocasión ustedes llenaron el lugar de luz, trabajaron fuerte y se puede volver a activar un negocio y esto puede volver a funcionar y quedar sin esta clase de entidades que lo único que hacen es llevar a la ruina a cualquier negocio. Exactamente, Miriam, estamos a pie de la playa, a pie del mar. Tú eres cubana, tú sabes que todas estas energías cuando acontecen este tipo de situaciones son muy, muy, muy negativas. Así es, maestro, esto es algo terrible cuando vienen esas cosas de lo que se llama ciclones y esas cosas, pues casi siempre las energías se mueven. Porque el aire, que es osa, te trae tanto bueno como malo, pero en estos casos siempre traen cosas malas. Y es cuando se meten las energías negativas, como decía acá la joven, y entonces empiezan a hacer daño. Pero no tanto, déjame decirte, que esa casa abandonada, yo siento que ahí se hizo un trabajo para que esa gente, los dueños de ahí, no pudieran vivir y se tuvieran que ir. Eso yo pienso. Impresionante, impresionante evidencia. Y ahora nuestro siguiente testigo, Flor Tania, asegura escuchar una psicofonía, esto en el minuto 32 con 56 segundos, donde la voz de un hombre dice ahí. Muy claramente se escucha por el Spirit Box. Les sugiero que escuche con mucha precisión. Luisa, ¿tú qué alcanzas a escuchar? Les está marcando muy claro un lugar, que ahí es el lugar donde ellos tienen que grabar y donde algo sucedió fuerte, como si hubiera incluso algo enterrado que se quedó ahí atrapado. La verdad es impresionante. Miriam, ¿tú qué sientes al escuchar ese ahí, da escalofrío? Mira, da escalofrío, maestro, pero yo pienso también, dice ahí, puede, eso me tiene un poquito confundida, porque ahí o quiere que lo vean, que lo encuentren, como decía Luisa, o te está indicando, apártate, ven por aquí, que hay otra cosa. Es como un lamento. Usted estuvo ahí y yo estaba afuera, usted estaba adentro. ¿Cómo usted escuchó él ahí? ¿Lamentándose o de qué forma? De verdad, mira, yo ahorita te lo planteo como lo estoy, o como lo sentí en ese lugar. Al momento que se escuchó ese ahí, es donde yo tenía que trabajar, donde se tenía que hacer este ritual, donde se tenía que liberar todo lo negativo de este lugar, para que, bueno, volviera la energía a fluir como tiene que fluir. De verdad, increíble también esta psicofonía que nos mandaron. Entonces, era un espíritu que te estaba diciendo, maestro, aquí es donde estoy, aquí es donde tiene que trabajar para que usted pueda sacar las cosas malas que estaban ahí en ese momento. Yo estoy impresionada, Octavio y Miriam, con el cómo la gente ya tiene ciertas percepciones, le llamo yo una hipersensibilidad, a toda la cuestión energética, a toda la cuestión extranormal, y cada día se despiertan más en el sentido de la conciencia y pueden ser ellos quienes nos dan una guía de lo que está pasando, porque al estar ahí, pues son tantas energías que a veces no alcanzamos a percibir todo lo que nos rodea. Lo que tú comentas es, y lo hemos dicho mucho en Extranormal, en este 2021, la sensibilidad, el tercer ojo de todas las personas, no nada más de los que nos dedicamos a esto, se ha tenido una fuerza y se está abriendo, abriendo muchísimo. De verdad, gracias por compartir con nosotros, queridos testigos extranormales. Muchas gracias. Así es, pero aún hay más que presentarle. La siguiente evidencia la envía Erika de León. Ella detectó que en el minuto 34 con 49 segundos, en el ritual de fuego, se forman varios rostros demoníacos. Es impresionante esta evidencia. De verdad, es una muy fuerte evidencia y sobre todo porque sí se ven los rostros, pero déjeme decirle, ahí estaba yo iniciando mi ritual. Y vea usted la coloración del fuego, como unas partes están violetas, se ve como una mano, se ve como un rostro. Está empezando a absorber este elemento el cual yo manejo, está empezando a absorber todo lo negativo. Inicia, inicia la batalla en ese momento en el nombre de la luz y entonces, bueno, lógico, se empieza a manifestar lo que se encuentra en ese lugar. ¿Estoy en lo correcto, Miriam? Pues, muy cierto, maestro, está en lo correcto. Es como usted dice, estaban ya como locos con lo que usted estaba haciendo, que la candela es lo fuerte para que ellos se puedan ir, se puedan partir. Estaban como desesperados, como locos, una mano, una cara, no sabían qué hacer. O sea, estaba, Luisa, estaba saliendo absolutamente todo lo que se encontraba ahí. Se estaba desprendiendo. Se estaba desprendiendo y eran energías fuertes. No sé tú qué alcances a percibir, qué sientes. Muy fuerte, ¿eh? Yo sí siento que eran energías demoníacas, Octavio, que era algo muy fuerte. Esos no son fantasmas, no se representan de esa manera tan poderosa. Y sí se alcanza a ver las plasmaciones de cuando están dejando este plano y ya están trascendiendo para poder ser liberado ese lugar. Así es. Exactamente. El fuego, el fuego de verdad como elemento nos da una indicación muy, muy, muy grande de lo que se encontraba en este espacio. Pero de verdad hubo una manifestación tan fuerte, hubo un remolino de más de metro y medio, yo creo mucho más, que nos da más o menos la magnitud de lo que se encontraba. Eso es lo que hace el fuego. El fuego no miente, el fuego libera. Impresionante evidencia. Así es, impresionantes evidencias. Y ahora le vamos a mostrar una evidencia que causó mucha controversia en el público, ya que hacían referencia que en la investigación pasada se podía ver claramente la especie de un lagarto. Octavio, ¿qué es eso que se puede apreciar perfectamente en esta evidencia? Mire, véalo usted en pantalla nuevamente. Y sí, ustedes nos hicieron referencia de esta criatura que sale detrás de nosotros. Estábamos a pie de playa, estábamos en un lugar donde acababan de ocurrir muchas cosas, estábamos en un espacio donde estábamos armonizando, estamos en un lugar donde la fuerza del mar es muy grande. No era un fantasma. Esto no era un fantasma. Hay criaturas y como hay vida aquí fuera donde habitamos nosotros, hay vida dentro del mar. Y hay criaturas que nosotros no conocemos. Y hay historias en estos lugares muy fuertes, Miriam. Así es, maestro. Yo tengo dos ahijadas que viven allí donde estuvimos nosotros. Y me estaban contando, que me han contado, dice, Madrina, no lo hemos visto, pero sentimos la voz como de una sirena que por la noche sale a cantar. Es una voz muy dulce, muy linda. Así que tiene que ver con lo que ustedes vieron allí, con lo que ustedes salieron. Muy probablemente, Luisa. Tú tienes referencias de estos lugares que suceden cosas muy extrañas. Fíjate que en toda esa costera hay una historia muy fuerte, que es la del famoso gentil, donde describen a una figura humanoide pero que tiene un cuerpo como reptiliano de la cintura hacia abajo y que de pronto sale mucho por la hidroeléctrica de Manzanillo. Y varias personas han comentado que lo han visto. Incluso los pescadores del lugar tienen mucho miedo de meterse en esa zona a pescar en la noche porque sí es como algo continuo que pasa todas las noches. Entonces, bueno, no sabemos qué es. Ellos le llaman así, el gentil. Hay que seguir investigando. Por eso no hablamos mucho al respecto porque tenemos todavía un tema. Estamos investigando y queremos traerle de verdad la evidencia de lo que es. Y creemos que es una criatura no de esta tierra. Luisa mencionó algo muy fuerte y dice reptilianos. Y señores, estamos en el 2021. ¿Qué está sucediendo con la tierra, con el mar y con todo el acontecimiento de abrir portales? Pues yo creo que ahí tenemos una evidencia de lo que está sucediendo energéticamente. Qué impresionante. Muchas gracias por enviar estas evidencias y seguimos investigando esta situación. Sin duda hoy es una noche muy especial. Mire, una de las investigaciones más icónicas de la temporada pasada fue en un hospital abandonado. Un trabajo que cautivó a millones de personas. ¿Qué fue lo que sucedió que aún mantiene a la audiencia aterrada? Conozcamos el hospital. Hace dos años recibimos un video grabado en un hospital abandonado en San Luis Potosí, en el que presuntamente al fondo de uno de los tétricos pasillos aparece lo que pareciera ser una entidad fantasmal. Un ex trabajador del lugar aseguraba que era el espíritu de una mujer que veía frecuentemente por el hospital. Cuando yo llego aquí, a este lugar, le digo buenas noches, buenas noches, y nomás me dio mucho escalofrío a mí. Abre y cierra la puerta y no se más veía. Para ir detrás de la actividad extranormal del hospital, equipo conformado por Joe Herrera, el dragón y Eduardo Escoto, viajó hasta el lúgubre Nosoconto, donde fueron testigos de fuertes manifestaciones. Está rellena de algo como para dominar a una persona, puede estar rellena de huesos, o de algún... Está moviendo la mona. Está moviendo, mira. No hace nada de viento. Está moviendo la puerta. Está moviendo. Muevela más fuerte. Si tienes tanta fuerza, muévela más fuerte. Cierra la... No, eso es. ¡Ay, cabrón! Quiere que entremos, ¿eh? Quiere que entremos. El entonces Escoto y el dragón armonizaron el lugar, dejando en claro que el ritual neutralizaría la energía por un tiempo. Pero no todos los espíritus podrían trascender en una noche. Dos años después estamos de regreso para enfrentarnos a lo que ahí quedó y dar luz a quienes quieran la luz. Sin duda, un sitio que marcó un antes y un después en extra normal. ¿Estás dispuesto a enfrentar nuevamente el terror en este lugar? Pausa y volvemos. Señoras y señores, ha llegado el momento de adentrarse a un lugar donde es imposible quedarse callado. Extra normal está de regreso en el hospital. Niño, vamos a dejar esto aquí. Esta es una noche muy, pero que muy complicada. Y que Francisca se ocupe de cuidar esto y de guiarnos a nosotros para que no nos pase nada. Me acuerdo, miren, que con este altar que hiciste para llamar a los muertos, pues entonces comenzamos la investigación. Adelante, niños. Fíjense bien lo que salió en la copa. Quiero que miren, por favor, miren bien lo de la copa. Ahí salió un cráneo, donde el cráneo nos está indicando que es un engu, que nos avisa de que algo grande va a pasar allí. Esto me preocupa, porque quiere decir que lo que hay allí es algo muy grande. Y aquel hospital estaba terrible. Sí, es una sombra. Sí, es una sombra. Qué horror. Yo quiero decirle a esos muertos que están atrás de nosotros que por favor... ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Se movió un rey? Sí. ¿Y de qué forma? Cuidado, no te... inclines tanto, no va a ser que te vayan a dar un golpe. Ahí atrás. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué horror? No se puede abrir. ¿Por qué? Ellos sí tienen fuerza, ellos pueden. No puede que se haya cerrado. ¿Viste que no se puede abrir? Mira, se echó para adelante otra vez. Se está moviendo. Dios. Se está moviendo. Dios mío. Dios de la vida. Se está moviendo. Señor, Padre nuestro que te esté en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, ayuda a ese espíritu. Ayuda a ese espíritu, Señor, que se tranquilice. Nosotros venimos a darle paz. Por favor, que no dejen trabajar y no se pongan así como están. Aquí estamos para darle fuerza, para que puedan trascender. Está tranquilo. Está tranquilo. ¿Qué es lo que está haciendo? No, esto está... Esto está muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Pero, bueno, está ahí mucha tristeza. Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado porque están como locos. Algo se está arrastrando. Ay, Dios mío. Dios de la vida. Esto está infectado de eco. ¿Escucharon eso ya? ¿Qué es eso? Sí, pero una cruz... Perdida, la cruz es perdida. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, ven... Ven para acá. No vaya a ser que te vayan a tirar algo o te vaya a dar un golpe. No, no, no. Ven para acá. ¿O algo? Se mueve todo, doctor. Uy, lamento. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que... ¡Ay, siento aquí! ¡Aquí hay ruido! ¡Aquí! ¡Aquí! Parece como que alguien hubiera hecho algo. ¡Mira esto! ¿Un muerto? ¿Alguien me paró algo aquí, no me llamo? Pues... Sí. Sí, totalmente. ¿Alguien que está enfermo? ¿Alguien enfermo alguno? ¿Alguien? ¿Alguien? Un psicopata, un enfermo mental. ¿Alguien viene? Parece que alguien viene. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¡Alguien viene! ¿Qué te llenó? ¿Te llenó? ¿Dónde viene? Mira, ¿qué sientes aquí? Terrible, hay mucha frialdad Mira eso Hay mucha frialdad, mucha humedad Esto está... Mira, hay que tener cuidado Aquí se hunde Se hunde el piso aquí Aquello es... Mira, mira Aquí hay mucha gente Ay, qué frialdad ya que he visto ¿Y aquí sí está esto? Mira Ok, déjame, vamos, despacito Mira Aquí hay gente que puede haber muerto en las cirugías Sí, sí, esto está... Esto está terrible Hay mucha frialdad, mucha humedad, mucho hirizamiento Una sombra Pero aquí hay una sombra donde está persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo El cambio de temperatura aquí Dios mío Entre más Nos acercamos allá, se siente más periódico Peor Es un congelador, esto es un congelador Hay muchos muertos, muchos pecos Es una cosa Ay, Dios mío, ¿qué hora hay adentro? ¿Oyeron eso? Sí Vamos a ver qué cosa hay Ahí está, estoy Sí, pero no queremos que verlo caer Cuidado Es como un pasadizo Como un pasadizo ¿Cómo se metió yo? Sí Aquí entramos otra vez A ver, hay que meternos A ver, ¿tienes esto bien? Oye, nada más que aquí esto Yo te aguanto esto A ver ¿Pero qué? ¿Estás seguro? Espérame Ahí está, esto Sí Parece que sí Ten cuidado Ten cuidado Ten mucho cuidado Tómalo Perdón de los hombres A ver Ay, por favor Mira Este Bueno, cualquier cosa Dios mío Oye, allá Se está oyendo Algo suyo ahí adentro Mira ¿Escuchaste eso? Sí Sí, espérate Ay, Dios Bueno, cualquier cosa Les aviso Sí, espérate Espérate un momentito Dios mío Dios No es tan muy difícil Déjame Me paso Ay, Dios Déjame Espérate No puedo pasar Espérate Ten cuidado Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Me atoré Mira ¿Qué pasa? Espérate Observe nuevamente Como al momento De ingresar A este punto Pareciera Que del suelo Se desprende Una bruma Que asciende Frente a nuestra cámara Ya Ya ¿Estás bien? Ya, estoy bien Ya puedo pasar Dios mío Dios Niño Aquí estoy Miriam Estoy adentro Adiós Dios mío Escuchan Escucho algo ¿Quién sabe que era aquí? Miren el techo Aquí como que ocurrió un incendio Todo está quemado Todo se quemó Vamos Vamos Voy a Mira ¿Me escuchas? Sí Te escucho ¿Cómo estás? Bien Pero aquí Estoy en un cuarto Como que aquí hubo un incendio Miriam ¿Se oyen? ¿Sí? Se oyen unos Unos lamentos al fondo ¿Escuchas ahí? Sí Ten cuidado ¿Hay alguien aquí? Quiero ir ¿Qué? Pero yo no sé cómo Me baña acá Y me dio un golpe Vamos Vamos A dar la vuelta Voy a Voy a Voy a Voy a Contigo Miriam A ver Hijo Dios mío Cuidado Cuidado Dios mío Dios mío A ver Ah 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 ¿Perderon eso? Corrible Algo 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 ya dentro Otro No Dios No Escuchaban Unos 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 Lamentos Gracias Mira Ahí está Ah 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 ¿Qué pasó? Ya Ahorita que iba a salir Algo Era Un cuarto Quemado Ese Quien sabe Como que hubo un incendio Ahí Escuchaban como Como voces Allá adentro Miriam Yo sentía De mi lejos De mi lejos Sí ¿No? Las voces Los Corazones ¿Qué pasó? Mira ¿Me entiendes algo Allá al fondo? Sí 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 Cimento Que En presencia No 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 Tenía La Al final Sí 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 ¿Vamos? Sí 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 Dice, dice, mamá. ¡Oh! ¡Oh! Ay, Dios mío, se están comunicando con nosotros. ¡Qué tristeza tengo! Como que quiere ayuda, hay que ayudarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo, tienen que ayudarlo, Dios mío, Señor Padre Celestial. Dios mío, te pido que ayuden a estos muerticos que están aquí, que le den su libertad. ¡Dios mío! Yo me estaba completamente arizada, es que me acuerdo y me pongo mal, de verdad. Y entonces yo le dijo, niño, vámonos, vámonos de aquí, no podemos seguir aquí. Mira la situación, hay muchos fegos, muchos lamentos, muchos sufrimientos en este lugar. Ya por fin no decidimos irnos, porque imagínense ustedes, y cuando dimos unos cuantos pasos, vimos algo que nos dejó estupefactos. Nos quedamos así. Mira, mira, Víctor, hay huevias, hay huevias que parece que ellos han andado caminando, tratando de buscarme o algo. Es una plasmación de una vez, es increíble esto. Parecía que alguien acabara de... Sí. Ya pasa. Ay, mira, 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 mira esa puerta. Qué peste, miren la pared, miren la pared, miren la pared. Está... Miren esto. Está bien. La cantidad de rostros que hay en la pared mía. Demasiado. Mira esto, mira esto. Mira ahí, ahí pareciera que... Mira, mira, ese, ese, ese que está, mira. Mira esa cara. Sí. Plasmada. Está, vaya, ahí bien, bien, y tiene una pared tan enferma, y se ven esas cosas tan... Terrible aquí. Impresionante. No, mira esa. Esa nada más. Fuerte. Muy fuerte. Mira cómo desaparece. Mira, mira. El enfermo. Sí, con su boca se deshizo. Se deshizo cuando lo toqué. Se deshizo. Se está desgratando todo. Perdón. Dios mío. Dios mío, vamos a ver qué pasa. Mira. Aquí estaban las enfermeras seguramente, mira. Ajá. No son las enfermeras. ¿Y qué? Se ponían las enfermeras a recibir... Personas. A las personas. Mira eso. Sentite. Sentite adentro de mí, ¿verdad? Aquí, aquí hay algo. ¿Con esa puerta? No. No, aquí ya sentí. Ahí. ¿Qué dices? Está muy fuerte esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, santo! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Ay, Víctor, qué ha... ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Cielos, cielos! ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Dios mío! Me abrieron la puerta, güey. ¿Están bien? Sí. ¡Miren eso, miren eso, miren esto, miren esto, miren esto! ¿Lo ven? ¿Viste esto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! Nadie supimos qué estaba pasando ahí, pero todos corrimos porque sentíamos, supongo, peligro, no lo sé. Y después de todo esto que sucedió, que se escuchó, terminó por apagarse la cámara. Yo no sé si tiene que ver con lo que estaba ahí en ese lugar, si sea una consecuencia. Lo que sí es que todos sentimos, todos, Midian, los camarógrafos, yo, un escalofrío que nos recorría desde la planta del pie y subía por la espalda, que recorría todo el cuerpo, sentías algo helado por dentro. Terrible. ¿Esto es material? Sí, pero mira. Ahí se ve algo. Tengo erizada la piel. Miriam y Víctor siguen gravemente perturbados por lo que vivieron en este lugar. Algunos creerían que deben estar locos para haberse adentrado a este lugar tan tenebroso. Yo en lo personal no lo hubiese hecho, pero aún hay más que mostrarles. Es por eso que les sugiero que no se muevan de su lugar. Haremos una breve pausa comercial, pero ya viene Octavio, el dragón y Joe Herrera, donde harán una exploración que de verdad lo que verán no tiene explicación. Pausa. Volvemos. Volvemos. En la primera ocasión que Extranormal visitó este hospital, Octavio Lizondo no pudo asistir. Una extraña inquietud lo llama a pararse por primera vez en este lugar. De la mano del dragón y Joe Herrera. Advertencia. Si usted es sensible al horror, cruce sus brazos. Respira hondo y entremos de nuevo al hospital. Finalmente estamos aquí en la segunda planta de este aterrador lugar, Octavio Dragón. Octavio Dragón es horrible, Octavio Dragón es tener la oportunidad de venir, pero ahora estás aquí. Ahora estoy aquí y déjeme decirle a la gente que quien nos está recibiendo de verdad está increíble. Aquí está Satanás. Aquí hay un demonio. Eso me queda muy claro. Y a lo mejor no nada más uno. Hay una serie de arcontes, de demonios y es momento de trabajar. Yo creo que por la energía que aquí se vive en este momento, es por las almas que han utilizado para hacer hechicería y han abierto portales a demonios. ¿Quieres prender una vela de protección? La va a prender el dragón y le explico a la gente, esta vela la vamos a dejar aquí para que sea nuestra protección al momento de estar haciendo la investigación. Se queda aquí. Se ve como la luz aquí, güey. Ah, ya la vi. Sí. Sí, 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 hasta el fondo. Las dos, las dos. Escuchan la puerta. Como si alguien hubiera entrado. Vale la pena comentar que este es el área de quirófanos. Escuchaste a verlo. Como un llanto. Octavio, el pentagrama es la simbología del lugar. Este lugar está ritualizado. Ahí hay un pentagrama. Escucha. Es una puerta. Se mueve. Nos están recibiendo. Octavio. Se está activando. Con cuidado. Eso. Sabes, está activando. Espere. 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 Vean la puerta, vean la puerta Espérame, se está abriendo Esta puerta se acaba de botar 5 y 1, 6 y 3, 9 Fin e inicio de ciclo Se están recibiendo Ay, güey Voy a abrir Voy a abrir Espérame Ábrela yo Huele a azufre Huele muy mal Huele muy feo Huele a azufre ¿Están bien muchachos? Uy, mamá, 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 ¿están bien? Estoy bien, hija Uy Desde que llegamos a este lugar Este hospital abandonado Lo primero que escuchamos fue El rechinar de estas puertas El rechinar de todas las puertas Pareciera que de este lugar Las puertas tuvieran el fenómeno extranormal ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Cuando llegamos Que me avientan una puerta en la cara Pero no importó Nosotros decidimos continuar En medio de estas fuertes manifestaciones Nos dimos cuenta Que el dragón Había sufrido un fuerte ataque Quiero que el gran ojo del dragón Octavio Se le puso muy rojo No sé si es el susto O qué pasó No, eso es un ataque Esto está empezando Está saliéndose de control De verdad está saliéndose de control De hecho, tengo el dolor De aquí hasta el cerebro Hasta que atrás Y de verdad, dragón, nos dices Te vamos a... Uy, güey No caminen No, espérense Espérense, espérense, espérense No podemos caminar más Se acaba de apagar la luz Se acaba de apagar el sirio ¿Ya vieron? Sí Siento la energía de un demonio muy fuerte De alta jerarquía El cual trae muchas, muchas, muchas legiones detrás de él Cuidado, yo, no te pares Mira, estabas mencionando eso Y hay un pentagrama ritualizado Yo también siento lo que tú sientes Eso no es... Eso de verdad nos deja desprotegidos ahorita ¿Escuchaste? Dice, lárgate Ya lárgate Dije, ya lárgate ¿Dijo? Sí ¿Sí? ¿Sí? Hay que volverla a encender Hay que volverla a encender inmediatamente Los cerillos Si tú los tienes hay que encenderlo Ahorita en este instante Aquí está No podemos Creo en Dios Padre Todopoderoso Que adorbe el cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo que es un Cristo Su único Hijo Dios Dios luz de luz Ese es tu Dios Verdadero Es acá Octavio Parece que vuelve ¡Ah! No es tanto No sé Esto está muy fuerte Satanás Dice Satanás Y hay una flecha para acá ¿Qué les parece si entramos? Como quieren que entremos Vamos a entrar Vamos a entrar Obscuras Y es en este punto de la investigación Que decidimos que era momento de entrar En exclusiva y por primera vez Al archivo prohibido de este lugar En donde viviríamos una de las experiencias más aterradoras de extra normal Incluso no se sienten Incluso no se sienten de entrar Se siente Encontramos abajo de este archivero una cruz Una cruz que supongo yo que era de protección Eso quiere decir que el fenómeno en este lugar está muy, muy fuerte Pero lo peor estaba por venir en la parte de arriba de este archivero De la parte de esta matrimonio ¿Ven? 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 ¿No? ¿Ven? 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 ¿No? Gran parte... Cuidado, eh. Cuidado. Está diciendo ayúdame. Vamos a apagar las luces, por favor. Apague sus luces. Dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Belzebú? ¿Belzebú? ¿Dijo Belzebú? ¿Eres Belzebú? Sí. Es por eso tanta actividad. Hay algo allá. Cuidado, no se separen todos. No se separen. Sal. 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 No, no, vamos a salir. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Con cuidado, Octavio. Cuidado, Octavio, cuidado. ¿Voy a meter al Spirit Box de Aragón? Sí. ¿Los puedes proteger también? Desde aquí. ¿Qué sientes ahí, Octavio? Muy fuerte. Muy fuerte. Aquí están. Y sí siento la presencia, enojado, enojado, queriendo hacer daño. Decidí hacer una oración de liberación, una oración muy fuerte en esta ocasión, junto a este archivero, porque yo sentía que se encontraba muy cerca de nosotros. ¿Por qué ahí? Sí, porque era uno de los espacios que se encontraba con mayor carga de orden extranormal, donde el fenómeno estaba más fuerte y yo sentí la necesidad de sacar esta energía demoníaca que se encontraba en este espacio. Hay que exorcizar y liberar, señores Dragón. Desde donde estás, por favor, apóyanos, que no nos vayamos a tener un ataque físico, ni espiritual, ni mental. Por favor, Dragón. Claro que sí. Exorcizo todo espíritu impuro, todo poder satánico, todo adversario infernal, cada poder diabólico, cada congregación. ¡Qué cuidado, pida! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Aléjate de nosotros en este momento En el nombre de Cristo En el nombre de Dios Espíritu Santo Yo te conjuro Dame tu nombre demonio y mundo En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo De San Miguel Arcángel En este momento te conjuro Y te expulso de este lugar La luz con nosotros La luz nos libera Cruz Sacra Cid mijilux Crux non draco Cid mijilux Va de retro Satana Nuncan suade mijibara Sun malaco aelivas Ipse venena vivas Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre de Cristo En el nombre de la Santísima Trinidad Con la sangre de Jesucristo Te conjuro Demonio y mundo En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Dios Espíritu Santo Te largas de este lugar Abandonas este espacio Te largas de este lugar Y abandonas este espacio Dame tu nombre Dame tu nombre Dame tu nombre De verdad fue sorprendente y aterradora la manera en que empezamos a escuchar distintos nombres demoníacos Mientras Octavio estaba haciendo el exorcismo Y después del exorcismo El lugar quedó destrozado más de lo que ya estaba Había estructuras que cuando llegamos no estaban tan dobladas Y cuando terminamos de hacer este ritual Las estructuras estaban súper dobladas Estaba todo derruido de una forma sorprendente ¿Cómo quedó esto? Octavio mira Es como si lo hubiera Con una fuerza increíble Lo apachurraron Lo jalaron De verdad estoy impresionado Ve esto Ve esto Así no estaba No Ve la fuerza con que aplastaron esto Estaba enojado Estaba muy enojado Es momento de trabajar De hacer el ritual Y de irnos Increíble esto de la furia Eso es furia Bastante fuerza Algo lo aplastó Algo lo aplastó De verdad No había visto algo con tanta fuerza Y es aquí Después de cuatro horas de grabación Y debido a las fuertes manifestaciones Por las cuales El equipo Pensó en abandonar el hospital Algo metálico Que se está Moviendo Pareciera que viene algo detrás De esto Chava Por favor cuidado 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 ¿No te pegaron Chava? No ¿Estás bien? Te levantaron Chava Escuchan ¿Qué se está aquí? Horrible Huelan Huele a dragón Huele a muerte A demonio En la madre Júntense 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 Vamos a estar más a salvo No podemos separarnos Ahorita Vamos a estar juntos Todos Y se está escuchando Algo Aquí Enfrente De nosotros En el nombre De Jesucristo Pasa Quiétate Pasa Quiétate Pasa Quiétate Es que Pense que estoy aquí Pero no hay nada Absolutamente Nada ¿Qué estás? ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! Cuidado 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 Está en frente De nosotros Está en frente De nosotros No sé si viene atrás Está atrás Está en frente Cuidado Por favor Las cámaras Cuidado No den la espalda No den la espalda No manches En el nombre de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo Yo te conjuro Poderoso Poderoso No ya 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 estuvo Ya estuvo Ya no puedo Ya no puedes Ya no puedo No puedo Señor te pido Que a través de este fuego Limpies al equipo Que salgamos con bien Que no nos llevemos Absolutamente Nada En el nombre de Dios En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Nos liberamos en este momento Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Luz libera Luz libera, 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 libera. Luz libera, luz libera, luz libera. Luz libera, luz libera. Luz libera, cruz sacra, sit migilux. Crux non draco sit migilux. Padre retro satana nunca ansuade migibana. Sun malacoa ilivas, ipse venena vivas. Ipse venena vivas. Ipse venena vivas. ¿Viste el grosor? ¿Vieron el grosor? Se fue. ¿Estás saliendo burbujas del suelo? ¿Nunca había pasado de eso? Jamás había pasado. Este es un fenómeno de verdad fuera de lo común. Está hirviendo el fuego. Está hirviendo. Está hirviendo el piso. ¿Vean las burbujas que están saliendo? El enojo. La cruz. El odio. La cruz que está bien formada aquí. Los remolinos. Es como si tú veas el infierno abajo. Y no sé si alguna cámara puede acercarse. Aquí hay un rostro. Quedó un rostro aquí y parece el rostro de Cristo. Por favor. Desde donde yo estoy parece el de la sábana santa. ¿Sí lo alcanza a ver la cámara? Aquí está. La nariz. Ahí. La boca. Sí la veo. Estoy seguro que fuimos escuchados. Estoy seguro que fuimos escuchados. Dios es grande. Dios es inmenso. Dios es fuerte. Inmortal. Inmortal. Y Él nos cuida. No tengo palabras para describir lo que siento. Este lugar nos ha aterrorizado a todos de pies a cabeza. Vamos a hacer una pausa más. Pero al regresar, los especialistas analizarán estos perturbadores momentos. Estás viendo de lo más extremo que hemos vivido en Extra Normal. Continuamos con más de Extra Normal, el origen. Los especialistas ya se encuentran listos para que nos expliquen qué fue lo que sucedió en este tenebroso lugar. Una noche terrorífica. Una noche fuera de serie. Una noche peligrosa, Luisa. Estoy súper impactada. No sé cómo se atrevieron. Porque una cosa es estar luchando contra fantasmas de repente. Y otra cosa es ya contra una legión de demonios. Si es algo donde corrieron los dos muchísimo peligro. En todo momento yo vi movimiento y yo vi ataques. Era uno tras otro para donde volteaba. Había ataques hacia ustedes. Y bueno, cuando se mete el niño Víctor en este como sótano. En un sótano. Yo estaba súper angustiada. Y me imagino toda la carga que tú tuviste, Miriam, para cuidarlo, protegerlo y que no le pasara algo. Porque estaba en un lugar donde ni siquiera se podía mover. Fue algo realmente terrorífico. Sí, fue desde que empezamos. Yo empecé a rezar porque él estaba medio temblorito, ¿sí? El niño. Entonces yo también estaba asustada. Digo, si le pasa algo a ese niño, ¿qué no vamos a hacer? Pero aquello fue algo terrible, algo que yo todavía estoy y me estoy anonada con lo que pasó allí. Mira, muy complicado. Y hay que hacer referencia de algo, y eso siempre lo hemos dicho en Extra Normal, del riesgo que se corre. Hay muchas personas que entran a estos lugares a hacer investigaciones y que posiblemente no captan lo que captamos. Pero sí se lo van a llevar a su casa. Se van a llevar todo lo negativo. Si ustedes se fijaron, la postura de Víctor desde un principio fue como metiendo su cuello, como protegiéndose durante todo el trayecto. Y se veía que se le acercaban de pronto y gracias a que estaba ahí con Miriam, que lo estaba protegiendo. Pero realmente el niño estaba corriendo un peligro real. O cualquiera de nuestros investigadores urbanos que de repente llegan y se meten a estos lugares sin una protección y sin una preparación, si en nosotros hemos sido atacados y hemos sido en ocasiones lastimados, Octavio de repente, a Miriam ya también le ha pasado. Creo que todos los que nos dedicamos a este medio hemos sufrido algún tipo de ataque que ya se nos representa físicamente, no solo energético. Ahora yo veo a Víctor totalmente contraído y jorobado, no podía con la energía del lugar. Y eso que lo estabas protegiendo todo el tiempo, fue impresionante el ver su actitud y su cara, su carita de miedo es la que a mí me espantaba también. Déjame decirte que hay algo bien complejo en esto. Y es que nosotros como especialistas tenemos la obligación, nuestro trabajo es proteger también al equipo de investigadores, a los camarógrafos y a quien vaya en las investigaciones. Es muy cansado, déjeme decirle, llegamos al borde de querer terminar y de querernos ir, eran casi las 4 de la mañana. De verdad el cansancio era increíble. Mire, le voy a comentar algo y no sé si esté bien o mal, pero yo lo tengo que comentar. Nuestro productor Felipe Sendejas estuvo muy cerca de nosotros en esta investigación. Yo nunca, jamás, lo había visto tan nervioso como lo estábamos todos, eh, aclaro. Sucedió algo que para mí fue increíble. Terminamos tardísima esta investigación, pero al momento de terminarla, subirnos a la camioneta e irnos a nuestro hotel, de verdad no pasaron ni 5 segundos en cuanto Felipe se durmió. Pero profundamente le hablábamos y no reaccionaba. No quisimos molestarlo, Miriam, ahí estuviste con nosotros. Él como que recibió algo, algo se fue con él. Cuando nosotros llegamos allí, que yo acomodé las cosas de los Egon, que siempre le hago su altarcito, yo vi en la copa que yo puse, salió esto, salió la cabeza de un Egon muy grande, un espíritu. Que, mira, esta foto yo la tengo desde hace mucho, la tenía guardada para el momento de llegar. Ahí está la imagen del Egon, de un Egon muerto, grande, fuerte, que estaba allí. Fíjate, Miriam, que a mí lo que me impactó mucho es cuando dice el nombre de Belzebú, ¿ok? Y es uno de los demonios que se representa a través de los cristales. Y al inicio de la investigación yo les decía, esos son cristales lo que se escucha que se rompe. Y dije, ese va a ser un demonio y sí puede ser Belzebú. Y me lo confirmó a la mitad de la investigación cuando da el nombre. Entonces, claro que corrieron un riesgo impresionante todos los que estuvieron ahí. Ahora, trabajamos también con el Spirit Box. Y como bien dices, Luisa, Miriam, estaba soltando nombres. Y estoy seguro que en casa van a detectar muchísimas cosas, los nombres, psicofonías. Lo que nosotros no alcanzamos a ver en la parte, en cuanto, en el momento que yo hago este ritual, donde se encuentran los libros, en un lugar donde nadie había entrado. Mire usted, notamos esta imagen. Justo cuando lo estoy expulsando, se ve esta sombra, cómo se mueve. Pareciera que estaba atravesando las paredes. Véalo, se ve claramente. Esta es una entidad oscura, muy, muy oscura. Muy oscura. No es un fantasma, no es un muerto. Y déjeme decirle otra cosa. Dijo Belzebú, pero también, también dijo otro nombre. Y ese nombre no lo voy a pronunciar ahorita. No quiero pronunciarlo ahorita, porque vamos a potencializar esto. De verdad, usted que está en su casa, terminando este programa, hágame el favor, pero hágame el favor de corazón, de hacer una oración, de poner un vaso con agua, y de prender si tiene usted una veladora blanca, y de verdad decir que su casa es de usted, que no va a entrar absolutamente nadie, y usted es el que ordena. No le estoy asustando. Le estoy dando una indicación que sale de mi corazón, y que creo que aquí, mis compañeros, tanto Miriam como Luisa, estamos en lo correcto. Muchas veces, a través de la televisión, estos espíritus o demonios viajan. Luisa, tú eres muy sensible a este tipo de situación, y te habías enfrentado, que yo recuerdo una situación muy fuerte de este tipo, y no queda uno bien, y no es tan fácil como la gente a veces piensa. Sí, es algo, bueno, tú lo sabes, Octavio. Para empezar, a ti te ha estado siguiendo una entidad súper fuerte, que ya la habíamos sentido en investigaciones anteriores. Entonces, imagínate en este lugar donde tenías demonios, y aparte la entidad que te ha estado siguiendo, yo no sé, a veces te respeto muchísimo el cómo puedes seguir, porque a mí ha habido semanas enteras donde me han tumbado, o he terminado en el hospital, de los ataques tan fuertes. Porque la gente nos ve ahí en la televisión, y de pronto cree que porque nosotros lo manejamos todos los días, no llegamos a sufrir algo físicamente, ¿no? Y la verdad es que sí hay secuelas. Terminamos de hacer las investigaciones, yo pienso, no, yo lo hago siempre, maestro y Luisa, cojo unos gajos de salvia, albaco, si no, las tres hierbas brujas, que es salvaca, ruda y romero, y me limpio, me limpio, me limpio para soltar las malas vibras, para que eso no me persigan, y me echo un poco de agua bendita, y rezo un padre nuestro, y amén. Discúlpeme si grité, siempre me asusto, ustedes saben que soy humana, y eso que estaba allí no era un muerto, era un diablo. Discúlpeme, por favor, se lo pido, ¿eh? Y de verdad, déjeme decirle algo importante que está comentando ahorita, lo que comentó Luisa, lo que está comentando Miriam, somos seres humanos como cualquiera, hacemos ese trabajo, porque de verdad venimos con esa misión, y es lo que tenemos que hacer en esta encarnación, en esta vida, en este plano, y bien comentas, Luisa, sí podemos tener consecuencias, sí nos van a golpear físicamente. Le voy a decir algo, y esto es muy fuerte, y a lo mejor no va a ser del agrado de mucha gente, pero de verdad no me importa. Quien se dedique a esto, le voy a decir, quien se dedique a esto, y que diga que saca demonios, que hace trabajos muy fuertes, para limpiar, para armonizar lugares, y no le pase absolutamente nada, no está haciendo absolutamente nada. Nada bien. De verdad, señores, esto tiene consecuencias, esto se hace con amor, y creo que tanto como Miriam, como Luisa, como su servidor, y los que nos dedicamos, y todo nuestro equipo, todo Extranormal, sabemos las consecuencias que va a llevar, este tipo de situaciones, pero ¿sabe qué? Las vamos a correr, porque es misión de vida, Luisa, estamos en lo correcto, Miriam. Así es, así es, maestro. Y las vamos a correr, porque tenemos un compromiso muy fuerte, primero, con nuestro espíritu, y con nosotros, y con Dios, eso es lo más importante, y segundo, con ustedes. Así que, de verdad, estoy muy contento con este programa, muy impresionado. Muchísimas gracias, Luisa Cárdenas, por ser parte de nosotros. Muchas gracias, Octavio. Un privilegio de estar con todo el público de Extranormal, con toda la gente que me sigue a través de todas las redes, y con ustedes. Miriam, Verdecia, qué gran investigación, y qué gran trabajo el de esta noche. Así fue, maestro. Muchas gracias. Que la bendición dio el fin, junto a sus ancestros, y sus siete poderes, nos acompañen siempre. ¡Ache! Muchas gracias, Miriam. De verdad, una noche espectacular. A todos en su casa, mucha luz, muchas bendiciones. De verdad, acérquense a la oración. Yo, de mi corazón, de verdad, y con mucho gusto, le mando toda mi energía, toda la fuerza de luz, para que usted esté bien. Que Dios me los bendiga. Buena noche. Yo soy Samantha Arteaga. Le deseo que esta noche sí pueda descansar. Ojalá, ojalá sí pueda.